Música Música Si tú no te entiendes, quieres que me muevas Siempre me aseguro que no sufriré Seré tu marido, aunque no lo quieras Mientras otro día sé que lo mataré Más ganas sin falta que estaré presente Ya sabes la hora donde queda el mar Que lo escribo, lo tengas pendiente Solo yo la vida te puede quitar Música Y no me asusta, tipo de un cual larga Que solo me asume para batallar Yo soy de los hombres, que no te dejan en la Y aunque estés perdido, no me se va a caer Música A mi no me asusta, tipo de un cual larga Que solo me asume para batallar Yo soy de los hombres, que no creen Y aunque estés perdido, no me se va a caer Música El sombrero arriba, el sombrero arriba, el sombrero arriba El sombrero arriba, el sombrero arriba ¡Todo el mundo! Con el sombrero arriba, el sombrero arriba Y el que no tiene el sombrero con la manita arriba Con la manita arriba, la foto con el play Patricia Romero Por allá, el sombrero, toda mi gente maravillosa De verdad Y todos sus alrededores Y todos sus alrededores Y todos sus alrededores